Toca hablar de Cuba. Cuba es un país con muchos problemas, sin embargo, hay muchas cosas muy buenas que muestran que un pueblo justo, digno y fuerte vive. Cuba se encuentra entre los países con IDH alto y está por encima de países como México, Brasil, Colombia, Perú e incluso China. Cuba se ha enfrentado a constantes intervenciones imperialistas de Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que resiste y resurge de ellos. En 1991, la URSS, el mayor aleado de Cuba, cae y entonces Estados Unidos gana muchísimo poder, lo que causa una gran crisis económica en Cuba, de la cual Cuba se recupera. Hablemos un poco de lo que nos dice el comentario, la sanidad en Cuba. Cuba es el país número uno con mayor densidad de médicos en el mundo. Cuba es uno de los países que mejor ha manejado el COVID. En palabras de la OMS, desnutrición infantil, cero. Cuba resiste. Hasta la victoria siempre.